Osvaldo Parés, cuando estaba por hacer la canción, en realidad no tenía la idea de la que iba a hacer y fue por una vainarina que se le acerca a una velena que cantaba y se le acerca y le dice Maestro, por si usted, por qué usted no me hace una canción, el maestro la mira arriba abajo y ve que estaba tan linda y dice, bueno, en realidad no sé, usted sabe, no es tan fácil hacer una canción, no se haga si usted nada más que con tres palabritas usted me hace una canción y entonces, o sea, se le hizo eso Oye la confesión De mis secretos Nace de un corazón Que está de cierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son hermosas Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Mis angustias Y me lo haré Y me lo haré Y me lo haré Y me lo haré Y nosas palabras Soy Como me gusta Con tres palabras te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son hermosas Dame tu mano Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Esas palabras son Como me gustas Como me gustas Como me gustas